Faros de Puerto Rico Esta investigación me tomó como un año, ahora fue un periodo bien intenso, es decir, fueron entre 10 meses y un año de muchas horas semanales dedicadas a este tipo de trabajo, porque algunos faros, pues los que están aquí en Puerto Rico son relativamente fáciles de visitar y uno puede ir más de una vez si quiere, pero hay algunos que son ya más difíciles, como el de caja de muertos, los faros de vieques, el faro de culebritas, que entonces hay que planear y más para llegar hasta allá y tomar más tiempo a hacer los planes del viaje. ¿Qué detalle o curiosidad descubrió todo este recorrido que nos pudiera dar breve? Un dato curioso sobre los faros es la diferencia en la forma de hacerlo, de ver estas cosas entre los faros hechos por los norteamericanos después de 1898 y los faros hechos por los españoles. En el caso de los faros españoles, la torre del faro siempre estaba integrada a la estructura que era una casa y se hacía todo del mismo material. En el caso de los faros norteamericanos como este, pues la torre que tenemos aquí atrás se hizo de concreto para que durara muchísimos años, pero la casa de las personas que iban a estar a cargo se hizo de madera y zinc, despegada del faro. Y como consecuencia de esa diferencia, esa casa desapareció hace mucho tiempo. Por eso tenemos en este caso el faro solo, aquí sin una vivienda, le daña a él como sucede con los faros españoles. Otro dato curioso es el de las ruinas de Aguadilla, que muchas personas han ido al lugar y lo conocen como las ruinas, pero muy pocas personas saben que esas ruinas pertenecen al primer faro de Aguadilla, que fue un faro español, que también fue dañado severamente por el terremoto de 1918. Asimismo, Marimut aprovechó la oportunidad para explicar cuál es la importancia del faro de Rincón. Este faro es interesante porque este es el único lugar en Puerto Rico donde se hicieron dos faros, esencialmente en el mismo lugar. El primer faro que se hizo aquí fue en 1893, en un lugar aquí detrás de nosotros. Y funcionó hasta 1918, pero en esa fecha hubo un terremoto grande acá en el oeste de Puerto Rico. Y dañó el faro lo suficiente, como que no se consideraba ya seguro para vivirlo. Entonces continuaron usando la torre con la luz, pero hicieron una casa para el torrero cerca y solicitaron fondos para hacer un faro nuevo, que es este que tenemos aquí, que es de 1921. Y desafortunadamente cuando terminaron este, pues entonces destruyeron el otro, que por esa razón no se conserva absolutamente nada de ese primer faro. Cada faro tiene su historia, desde los que se han convertido en ruinas hasta los que han sido restaurados, convirtiéndose en atractivos turísticos de un pueblo. Precisamente el autor, quien desde joven desarrolló su inquietud por conocer más sobre estas edificaciones, explicó por qué el faro de Cabo Rojo es su preferido. A mí me gusta mucho el faro de Cabo Rojo, por lo que te mencioné anteriormente, que yo visitaba ese faro de muchachos y ahora está en excelentes condiciones y es un lugar precioso también. Como aquí en Rincón donde estamos, que es muy bonito, Cabo Rojo es un lugar muy bonito. Además el faro de Cabo Rojo fue uno de los dos primeros que se hizo en Puerto Rico y costó muchísimo trabajo en aquel entonces hacerlo, porque Cabo Rojo quedaba bien lejos. El lugar donde está el faro quedaba bien lejos del próximo lugar donde había un pueblo. El pueblo de Cabo Rojo en aquel tiempo era muy pequeño y había que caminar muchísimo para conseguir los materiales que eran necesarios para hacer ese faro. Para el investigador, uno de los aspectos más relevantes de su trabajo fue el estado en que se encontraban los faros. Algunos faros en Puerto Rico están en excelentes condiciones y curiosamente son faros que están siendo usados, están en manos o de municipios o de entidades privadas que los usan a diario y los mantienen en buenas condiciones. Y la situación triste de muchos otros faros que también tenemos que están cerrados o están en pésimas condiciones, prácticamente en ruinas. Y yo interesa que este trabajo pues cree conciencia en ese sentido. Todos los faros son bonitos, todos están en lugares preciosos, como este lugar donde estamos aquí en Rincón, y todos merecen conservarse también. ¿Estas estructuras históricas cuentan con personal adiestrado que pueda proveer información a sus visitantes? En algunos faros sí. Por ejemplo, si tú vas al faro de Fajardo, que está siendo administrado por el Fideicomiso de Conservación, cuando tú llegas al faro hay alguien bien conocedor que te explica sobre el faro. Lo mismo sucede en Maunabo. El faro de Cabo Rojo igualmente tiene personal allí de miércoles a domingo que recibe a las personas y les orienta sobre el faro. También pues Arecibo y naturalmente el Morro también tiene personal. En el Morro dan una especie de tour, un programa donde llevan a las personas y les hablan sobre la historia del faro. Los demás pues uno tiene que ir y dar la vuelta y fotografiar, pero en los otros lugares no hay personas esperando a uno. La publicación bilingüe cuenta con alrededor de unas 200 fotos, en su mayoría tomadas por el autor, las cuales están disponibles para uso educativo. Si está interesado en visitar o conocer más sobre los faros de Puerto Rico, puede acceder a la dirección que aparece en pantalla, en la que podrá encontrar mapas sobre la ubicación de los mismos, así como valiosa información. Para Prensa Room, en la cámara Wilberto Ríos, reportó Graciela Muñiz.